Mi orgullo es ser un poeta, no sentirme español, somos guiñoles marionetas, ser el nuevo espartaco, quiero ser libre no esclavo de los United Estados, quiero colabo con Fermín Murguruza, no con Eminem. Veo este saludo y lo siento, me invaden gérmenes, que quieres por reyes, quiero que Movistar nacionalice su empresa y que no vuelva a explotar. A África, Sudamérica, derechos humanos, no son humanos, marranos, soy un rapero decano, le pongo el ano dilatado con mi polla a la guirre, a la botella, tú a la cola, después Boris Izaguirre, después Boris Izaguirre, llegará tu turno tranqui, sé que estás impaciente, no es comunismo extremista, es democracia decente, lo que quiero ya está, que vuelvan las brigadas rojas, que vuelva Machado, que vuelva el verso del orca, hace besa la orca, la joya la guillotina, su hija es tan pepera que ni siquiera me la empina, pantomima su política pa'l pepero del pueblo, y eso es lo que fumo, tabaco de marca pueblo. Mientras tanto, la juventud no hace nada, repito nada, no hace nada, la veo como encocada, fiestas universitarias y uff, menudo estanco, España tan profunda como en época de Franco, lo dije, mi bando es y siempre será el invadido, y el funcionamiento de la ONU es un verdadero timo, y estimo con creces, y te lo digo, Venezuela. Próximo atentado, misil raider a zarzuela, dejo estela, los raperos de plástico se pajean, con lo que tengo ya escrito es que me funda cualquiera. Mola Nach, frase típica, raperoprincipiante, Shabu Wan, prefiero a los raperos de antes, mi verso Saba Libertano, amista cabrones, que se joda ZP, por hipócrita, traidores. Me reflejo de nuevo en el folio y le doy color, me asemejo a Juan Ramón Jiménez, buscando la perfección, trazando y borrando letras por falta de convicción, si o no, si o no, espero a que el ego duerma pa' escribir otra canción, y dejar mi alma desnuda, marcar palabras agudas y que se queden mudas, mientras mi escritura es el corazón de esta cultura, haciendo como Neruda, así dejo este verso libre y camino mientras miro mi destino en el horizonte, dibujando líneas que me llevan a no sé dónde y quiero morir aquí mismo, hacer de cada letra magnetismo y cada espacio un abismo y sin duda, convertir mi rap en verdad absoluta con algo de relativismo elevado a pura poesía bruta, que sí, que sé que disfrutas escribiendo, man, pero ahora además que sabes vestirte fresco, podrías aprender a rapear, bah, ya no hay quien me derribe, porque por desgracia el micro hoy no es el que decide y acaban grabando notas que no saben ni por qué, escriben, pero escriben y sacan temas, se exhiben, parece que el sentido del ridículo hoy está en declive, vienes a mi terreno, intentas jugar a mi juego y encima te pones a huevo, pues no, no pongo freno, yo tumbo al nuevo y al que venga diciendo que su rap es de lo bueno. Bueno, y como veo que esto va a gustar un poco más, voy a cantar. Guerra servida en España, hoy es en Libia, en qué otro petrolero puede ser mañana tía, los pájaros pean, tú comprando, en Kosovo fue ayer, y la globalización sigue estando y al mando, yo ya no canto, escribo himnos o cabrones, mamones, los presis son solo peones, en los charcos marrones, abajo y lodo, que no podemos verlo, el agua consigue taparlo todo y tiene apodo, verbal, es invencible, se llama capital, el gobierno obedece, es temible, ¿quién coño es libre? La pila casi se agotó, en Cuba parpadea, pero el muro de Berlín cayó, menos de España, más de Bolivia, así me siento, la rosa con el puño y hace muerto, convertida en la derecha extrema, ¿quién es peor? ¿El peor o el mejor? ¿Que es que es igual o peor? No hay salvador, no, la política es solo pepera, y la esperanza reside en la clase obrera, mi visión es la manera, París siempre nos quedará, gritemos con antorcha al manifiesto de Mars, contra BBVA, el Santander contra Andesa, Tío Sam, el corte inglés contra Nike, les he robado y robaré siempre, porque roban cada día el sudor de vuestras frentes, y Vietnam, China, Nicaragua, compañía, solo esclavos de esta puta hipocresía, de gobierno democrático, de Europa y de USA, es una excusa, el interés sigue siendo la busca, no es una lucha, es un imperio, eso es lo que duele, la mierda es a la flote y el problema es que nadie la huele, por la censura, en tele newspaper, la cura, ninguna, que explote ese geyser, la gente se entere de lo que pasa, machaca a Rubalcaba, al caso Hurtel, a la guirre la dejen sin bragas, son una plaga, no los inmigrantes, corruptos nos dominan, nos gobiernan los farsantes, tengo un plan B, yo, ponerle una bomba al Polanco, que explote el Canal Plus, muerta la cope volando, no tengo bando bueno el de los invadidos, diciendo la verdad, me siento más dolorido, no es colorido, no, el mundo pintado, y Lenin moriría si nos viera la gente en el paro, no tengo faro, tan solo el pueblo, pero no hay medios, la gente pasa del protesto, y que el negalce compasión de talibán es esto, si lanzo estrofas como esta de mensaje al lanzamiento, los rappers de joyas se quedan muertos, tuertos y vendidos, no, no nos demos por vencidos.